Y ahora sí, ya llegamos a la sección más esperada, Lord Brother. Así es. Todo para que no me acusen de desacato. Que no me acusen de desacato y que no vaya a enloquecer en estos días también, porque insiste en señalar que él es bueno, que usted lo sigue hostigando, que lo sigue… Yo solo paso y lo que dice aquí, lo que me encontré, que yo no lo espié y también de pasito se lo decimos al señor Monreal, yo no soy espía, fue un material que nos llegó y que me siento en la obligación de informarlo porque creo que tiene derecho a la información nuestros ciudadanos, sobre todo que tienen que ver con la vida de Campeche y con este saqueo de su patrimonio, pues que hizo realmente, cuando tú ves todas las evidencias… Con la vida de Campeche y con la vida democrática, porque también atentaban contra esa situación. Pero bueno, usted había sido acomedida y en algún momento dijo que no iba a pasar esta situación para evitar malos entendidos y sin embargo no hubo prudencia de aquel lado, por ahí tenemos… Es que primero dijimos, vamos a subir, pues encontramos que estaba muy interesante porque estábamos viviendo como algo similar aquí en Campeche con Monreal, porque quiero decirles que hay… Este WhatsApp tiene de Monreal, incluye 337 WhatsApp, estamos poniendo no todo completo porque si no mañana aquí nos vemos, ya les traigo una maca, pero este es de 337, pero nos quedan 800 paquetes, digamos, de diferentes personas para que vean la cantidad de material que es, que sólo una persona la ponemos a analizarlo para evitar que se cuele. Entonces, vamos lento, entonces no ha sido fácil. Entonces, pues vamos encontrando otros personajes, estos 800 son de diferentes personajes y hemos pasado como de cinco personajes nada más. Entonces, pues es muy interesante. Entonces, decíamos, no, pues si no ponemos amor, ya ponemos… No había a calirle, pero entonces la cosa es que pensamos que lo de Monreal, pero en verdad que lo hice sin mala intención, sino pensando que hay un acto de corrupción que se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros ahorita aquí en Campeche. Entonces, por eso se me ocurrió, lo subo y entonces… Pero yo creo que lo acababa de subir y ya le estaban avisando a Monreal que yo no tengo nada contra él, él realmente no es nada personal y entonces él sube otro, una… Se valentona, como dicen ahí, en la colonia. Sí, pero se enoja, no se controla y llama, porque se hacen sus autoentrevistas, ¿no? Ya te ve cuando están fabricadas con la pregunta que me tienes que preguntar para que yo conteste. Hasta parece que los brothers le mandan a sus amigos. Sí, 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 yo creo que sí, ahí se ayudan. No, entonces, bueno, porque ya se ve que es muy amigo de los brothers, entonces también dices, qué duro. Y entonces él declara que… y ahí lo tienes, ah, pues ahí tienes el video, pues por masoquismo vamos a verlo. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es una… un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Cuando ya se acude al espionaje o a la intervención de comunicaciones privadas para fines políticos, es ominoso. Ahora es lo mismo, lo que van a sacar de estas intervenciones ilegales, pues mis conversaciones con dirigentes políticos, con grupos parlamentarios, con personalidades distintas. Bueno, él puede platicar con quien sea y ese no es el problema. Y pues yo lo que les decía, ¿no? En realidad nosotros hemos enfocado esto, lo delito que me tiene asombrada en verdad, es una antología, se debe de hacer un libro, eso no se debe de perder, es verdaderamente un encantador de serpientes, ¿no? Que tiene esa aureola seductora, que tiene el pico muy grande. ¿Qué les dice? ¿Cómo los envuelve? Porque hemos pasado los audios y los WhatsApp, todos, 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 empresarios, periodistas, dueños de periódicos, gentes de un gran nivel y preparación, bueno, no se digan, el harem que tiene de princesitas, como le llaman, su harem de princesas, todas se han rendido a sus pies. ¿Qué les dice? ¿Cómo los engaña? Y también Monreal fue uno de ellos, ¿no? Ese es el problema. Entonces, ¿qué les vende? Que entonces se les hace sentir, yo te lo soluciono, yo te lo arreglo, ¿no? Y entonces todos caen en sus promesas falsas y después no les cumple además y ahí siguen, ¿no?, encubriéndolo. Entonces, esto es lo que me indigna, ¿no? Porque por andarle ayudando al cuate, yo digo, ¿hasta dónde tienes derecho? Y que además no niegan, aceptan de que sí sostuvieron esas pláticas, pero no en esos términos en que es una burla para los mexicanos y para la democracia. No hemos cambiado una sola palabra. Ahora les puedo asegurar que estamos diciendo la verdad puntual, porque hemos sido muy cuidadosos y hemos aprendido muy bien las lecciones de Andrés Manuel. Así que de eso no nos van a acusar, que les hemos inventado. Lo más que dicen, no, es que yo me llevo con todos los líderes, como dijo el del INE, el del… no, el de… sí, el del INE, ¿verdad? Sí, tenía que hablar con todos. Sí, pero lo que no dijo es que le arregló todo lo que tenía su partido político para que lo pudiera cambiar de una manera indebida y él, en lugar de que fuera un colegiado… Él fuera único, dictador. Él fuera el único que decidiera todas las candidaturas del PRI. Por eso el PRI se estrelló y se facturó de esa manera, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene que meter ahí este señor? Pero ya de ahí se quedó callado, cuando menos ha sido más prudente, ¿no? Pues aquí tenemos precisamente esa plática. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso. Como no me amparo, sí se vence el término. Eso me dijo el abogado. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos. Y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos en tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya, para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad, más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente. Y cuídate. Cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano. Porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo. Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte, pero vienen tiempos muy complicados para el país y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte. Y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes. Solo para ti. Te agradezco mucho hermano. Pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo. Ahí vamos hermano. Gracias. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Mensaje reenviado. Hola. Buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas. ¿Sí? Claro. Por supuesto. Por lo comentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Quedamos que en la tierra va hombre. Y no hay alianza. Por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera. Menos de ti. Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra. Tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género. Pero lo que te interesa se logrará. Que es ganar. Abrazo. Mi querido amigo. Me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos. Y avanzar en lo que te interesa a ti. Y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Afinamos temas. Y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos. Estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias. Le pidió la señora de allá que reabrieran. Y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio. Seguiré defendiendo. No aceptó el ciudadano. Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar. A ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión. Pero sería bueno vernos la próxima semana. Y echamos una platicada a nuestro compadre. Tú y yo. Y una vez más te lo agradezco. Yo jalo y con todo para adelante. Y hoy ya les dije. Y se los he dejado claro. Lo que me han pedido hemos avanzado. Y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático. Y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias. De nada. Abrazo. Abrazo. Dime. Dime tú. Mira. Si no te vas a sentir indignada. No sé si entiendan. Pero es muy claro que él le ofrece seguramente dos favores. Uno que él va a apoyar y seguramente va a sacar la reforma energética. Le debe haber vendido la virgen, las perlas de la virgen y la virgen, les digo. Pero además le promete que no va a haber alianza con su hermano. Eso lo motiva mucho a… Sí, o sea, ahí prácticamente le pasó a su abanderado como le pasó a Ana Marta. La traición estaba en casa. Totalmente. Pero además, qué mal. Porque entonces yo me pregunto cuando él está ahorita buscando culpables y señala uno y señala al otro. No, 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 no empieces otra vez con estos escenarios, sino yo lo que creo es que él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia. Es un tráfico de influencias. ¿Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para conseguir beneficios personales? Ya ni siquiera por el bien de la patria. No, era para beneficio personal y no cumplió. Si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se la cumplió. Y si le ofreció lo del hermano de que no iba a haber coalición, tampoco le cumplió. Ay, si hubo coalición, ¿por qué crees el género? Y siempre se la zafa. ¿Cómo lo puede engañar Monreal, que tiene una experiencia, que es de los políticos más avesados? Avesados, con experiencia. Yo me impresiono. Yo por eso les digo, me siento muy orgullosa. A nosotros sí tenemos esta autoridad moral porque nunca le recibimos un peso. Y creo que por eso podemos… No, 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 no. ¡Gracias!